Bien, vamos ahora a darle el paso a Bucaramanga, donde se encuentra nuestro querido y siempre recordado y respetado, Quique Ramírez, que hoy en Prohibido Rendirse va a estar precisamente hablando de algo muy especial. Las decisiones que hay que tomar en la vida, que a veces, muchas veces hacen que creemos o creamos mejores emprendimientos en nuestro entorno. Quique Ramírez, Prohibido Rendirse. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar aquí en Prohibido Rendirse, entrendeando de nuestra tele internacional. Recuerda que tus acciones afectan tu entorno. Cada decisión que tomamos en nuestra vida siempre afectará a quienes están a nuestro alrededor, sí, a ese círculo cercano. Hoy en día se habla mucho de hacer lo que nos haga felices, sin importar lo que los demás puedan pensar o decir. Sin embargo, cada acción tiene una reacción y esa reacción afectará incluso a los hijos de nuestros hijos. Es por eso que ser buena persona y actuar con principios de honestidad es de suma importancia. Tus padres, tus hermanos, incluso tus hijos se verán afectados en todas las áreas, áreas emocionales, sentimentales e incluso áreas económicas. Antes de cualquier decisión, hazte estas preguntas que de seguro te van a ayudar a tomar la decisión correcta. Número uno, ¿puedo asumir las consecuencias de esta decisión? Número dos, ¿cuáles son esas posibles consecuencias? Número tres, ¿a quién puedo afectar con esta decisión que estoy tomando? Entiendo que la idea es que puedas hacer todo lo que te haga feliz, entiendo que la idea es que puedas emprender, que puedas emprender ese viaje o que puedas emprender ese negocio, que puedas estudiar eso que tanto quieres. Pero nunca olvides que esa decisión que tú vas a tomar va a afectar la vida de tu familia, de tus amigos, incluso la vida de tus hijos. Si quieres comprarte un carro del año, quieres hacer un préstamo porque estás decidido en viajar a esas vacaciones que tanto sueñas, pues bien, la decisión de ese préstamo, de ese crédito puede afectar no solo tu vida, sino la vida de los demás. Trata de ser lo más responsable posible, trata de ser lo más consciente posible. Estas preguntas de seguro te van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Este es un buen tiempo para poder pensar un poco en eso, porque de pronto el próximo año vamos a empezar a lamentarnos y vamos a tener las consecuencias positivas o negativas de las decisiones que tomamos en este momento. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, arroba soy Quique Ramírez. Para mí es un gusto estar aquí contigo en RCN Internacional. Esfuérzate, sé valiente. Recuerda que está prohibido rendirse. Recuerda que estáis en mejorar las posibilidades de snapitas, con elidad del país. Recuerda que estáis enScottростable. Recuerda que estáis enعتante.